con el bagaje y con la moza castellana, se ha ido y os ha dejado a pie, no le sigáis, porque no le alcanzaréis, la moza es más del suelo que del cielo, y quiere seguir su inclinación a despecho y pesar de vuestros consejos. Español soy, que me obliga a ser cortés y a ser verdadero, con la cortesía os ofrezco cuanto estos prados me ofrecen, y con la verdad a la experiencia de todo cuanto os he dicho. Si os maravillare de ver a un español en esta ajena tierra, advertid que hay sitios y lugares en el mundo saludables más que otros, y este en que estamos lo es para mí más que ninguno. Las alquerías, cacerías y lugares que hay por estos contornos, las habitan gentes católicas y santas. Cuando conviene, recibo los sacramentos, y busco lo que no pueden ofrecer los campos para pasar la humana vida. Esta es la que tengo, de la cual pienso salir a la siempre duradera. Y por ahora no más, sino vámonos arriba, daremos sustento a los cuerpos, como aquí abajo le hemos dado a las almas. Capítulo 19 del tercer libro. Aderezóse la pobre más que limpia comida, aunque fue muy limpia cosa, no muy nueva para los cuatro peregrinos, que se acordaron entonces de la isla Bárbara y de la de las érmites, donde quedó Rutilio, y a donde ellos comieron de los ya sazonados, y ya no, frutos de los árboles, también se les vino a la memoria la profecía falsa de los isleños y las muchas de Mauricio, con las moriscas del Jadraque, y, últimamente, las del español Soldino. Parecía les que andaban rodeados de adivinanzas y metidos hasta el alma en la judiciaria astrología, que, a no ser acreditada con la experiencia, con dificultad le dieran crédito. Acabóse la breve comida, salió Soldino con todos los que con él estaban al camino, para despedirse de ellos, y en él echaron menos a la moza castellana y a Bartolomé el del bagaje, cuya falta no dio poca pesadumbre a los cuatro, porque les faltaba el dinero y la repostería. Mostró congojarse Antonio, y quiso adelantarse a buscarle, porque bien se imaginó que la moza le llevaba, o él llevaba a la moza, o por mejor decir, el uno se llevaba al otro, pero Soldino le dijo que no tuviese pena, ni se moviese a buscarlos, porque otro día volvería su criado arrepentido del hurto, y entregaría cuanto había llevado. Creyeron, y así no curó Antonio de buscarle, y más, que feliz Flora ofreció a Antonio de prestarle cuanto hubiese menester para su gusto y el de sus compañeros desde allí a Roma, a cuya liberal oferta se mostró Antonio agradecido lo posible, y aún se ofreció de darle prenda que cupiese en el puño, y en el valor pasase de 50 mil ducados, y esto fue pensando de darle una de las dos perlas de auristela, que, con la cruz de diamantes guardadas, siempre consigo las traía. No se atrevió feliz Flora a creer la cantidad del valor de la prenda, pero atrevióse a volver a hacer el ofrecimiento hecho. Estando en esto, vieron venir por el camino y pasar por delante de ellos hasta ocho personas a caballo, entre las cuales iba una mujer sentada en un rico sillón y sobre una mula, vestida de camino, toda de verde, hasta el sombrero, que con ricas y varias plumas azotaba el aire, con un antifaz, asimismo verde, cubierto el rostro. Pasaron por delante de ellos, y con bajar las cabezas, sin hablar palabra alguna, los saludaron y pasaron de largo, los del camino tampoco hablaron palabra, y al mismo modo les saludaron. Quedábase atrás uno de los de la compañía, y, llegándose a ellos, pidió por cortesía un poco de agua, dieron cela y preguntaronle qué gente era la que iba allí delante, y qué dama la de lo verde. A lo que el caminante respondió, el que allí delante va es el señor Alejandro Castrucho, gentilombre capuano, y uno de los ricos varones, no sólo de Capué, sino de todo el reino de Nápoles, la dama es su sobrina, la señora Isabela Castrucho, que nació en España, donde deja enterrado a su padre, por cuya muerte su tío la lleva a cazar a Capué, y, a lo que yo creo, no muy contenta. Eso será respondió el escudero enlutado de Rupert no porque va a casarse, sino porque el camino es largo, que yo para mí tengo, que no hay mujer que no desee enterarse con la mitad que le falta, que es la del marido. No sé esas filosofías respondió el caminante, sólo sé que va triste, y la causa a ella se la sabe. Y adiós que dad, que es mucha la ventaja que mis dueños me llevan. Y, picando a priesa, se les fue de la vista, y ellos, despidiéndose de Soldino, le abrazaron y le dejaron. Olvidábase de decir cómo Soldino había aconsejado a las damas francesas que siguiesen el camino derecho de Roma, sin torcerle para entrar en París, porque así les convenía. Este consejo fue para ellas como si se le dijera un oráculo, y así, con parecer de los peregrinos, determinaron de salir de Francia por el delfinado, y, atravesando el Piamonte y el estado de Milán, ver a Florencia y luego a Roma. Tanteado, pues, este camino, con propósito de alargar algún tanto más las jornadas que hasta allí, caminaron, y otro día, al romper del alba, vieron venir hacia ellos al tenido por ladrón, Bartolomé el bagajero, detrás de su bagaje, y el vestido como peregrino. Todos gritaron, cuando le conocieron, y los más le preguntaron qué huida había sido la suya, qué traje aquel y qué vuelta aquella. A lo que él, hincado de rodillas delante de Constanza, casi llorando, respondió a todos, mi huida no sé cómo fue, mi traje ya veis que es de peregrino, mi vuelta es a restituir lo que quizá, y aún sin quizá, en vuestras imaginaciones me tenía confirmado por ladrón, aquí, señora Constanza, viene el bagaje, con todo aquello que en él estaba, excepto dos vestidos de peregrinos, que el uno es este que yo traigo, y el otro queda haciendo romera a la ramera de talavera, que doy yo al diablo al amor. Y al bellaco que me lo enseñó, y es lo peor que le conozco, y determino ser soldado debajo de su bandera, porque no siento fuerzas que se opongan a las que hace el gusto con los que poco saben. Écheme huesa merced su bendición, y déjeme volver, que me espera Luisa, y advierta que vuelvo sin blanca, fiado en el don aire de mi moza más que en la ligereza de mis manos, que nunca fueron ladronas, ni lo serán, si Dios me guarda el juicio, si viviese mil siglos. Muchas razones le dijo Periandro para estorbarle su mal propósito, muchas le dijo a Oristela y muchas más Constanza y Antonio, pero todo fue, como dicen, dar voces al viento y predicar en desierto. Limpióse Bartolomé sus lágrimas, dejó su bagaje, volvió las espaldas y partió en un vuelo, dejando a todos admirados de su amor y de su simpleza. Antonio, viéndole partir tan de carrera, puso una flecha en su arco, que jamás la disparó en vano, con intención de atravesarle de parte a parte y sacarle del pecho el amor y la locura, más feliz flora, que pocas veces se le apartaba del lado, le trabó del arco, diciéndole, déjale, Antonio, que harta malaventura lleva en ir a poder y a sujetarse al yugo de una mujer loca. Bien dices, señora respondió Antonio, y, pues tú le das la vida, quien ha de ser poderoso a quitársela. Finalmente, muchos días caminaron sin sucederles cosa digna de ser contada. Entraron en Milán, admiróles la grandeza de la ciudad, su infinita riqueza, sus oros, que allí no solamente hay oro, sino oros, sus bélicas herrerías, que no parece sino que allí ha pasado las suyas vulcano, la abundancia infinita de sus frutos, la grandeza de sus templos, y, finalmente, la agudeza del ingenio de sus moradores. Oyeron decir a un huésped suyo que lo más que había que ver en aquella ciudad era la Academia de los Entronados, que estaba adornada de eminentísimos académicos, cuyos sutiles entendimientos daban que hacer a la fama a todas horas y por todas las partes del mundo. Dijo también que aquel día era de academia, y que se había de disputar en ella si podía haber amor sin celos. Si puede dijo Periandro, y, para probar esta verdad, no es menester gastar mucho tiempo. Yo replicó a Oristela no sé qué es amor, aunque sé lo que es querer bien. A lo que dijo Belarminia, no entiendo ese modo de hablar, ni la diferencia que hay entre amor y querer bien. Esta replicó a Oristela, querer bien puede ser sin causa vehemente que os mueva la voluntad, como se puede querer a una criada que os sirve o a una estatua o pintura que bien os parece o que mucho os agrada, y éstas no dan celos, ni los pueden dar, pero aquello que dicen que se llama amor, que es una vehemente pasión del ánimo, como dicen, ya que no de celos, puede dar temores que lleguen a quitar la vida, del cual temor a mí me parece que no puede estar libre el amor en ninguna manera. Mucho has dicho, señora respondió Periandro, porque no hay ningún amante que esté en posesión de la cosa amada, que no tema el perderla, no hay ventura tan firme que tal vez no deba yvenes, no hay clavo tan fuerte que pueda detener la rueda de la fortuna, y si el deseo que nos lleva a acabar presto nuestro camino no lo estorbara, quizá mostrara yo hoy en la academia que puede haber amor sin celos, pero no sin temores. Cesó esta plática. Estuvieron cuatro días en Milán, en los cuales comenzaron a ver sus grandezas, porque acabarlas de ver no dieran tiempo cuatro años. Partieronse de allí, y llegaron a Lucca, ciudad pequeña, pero hermosa y libre, que debajo de las alas del imperio y de España se descuella, y mira exenta a las ciudades de los príncipes que la desean, allí, mejor que en otra parte ninguna, son bien vistos y recibidos los españoles, y es la causa que en ella no mandan ellos, sino ruegan, y como en ella no hacen estancia de más de un día, no dan lugar a mostrar su condición, tenida por arrogante. Aquí aconteció a nuestros pasajeros una de las más extrañas aventuras que se han contado en todo el discurso de este libro. Capítulo 20 del tercer libro. Las posadas de Lucas son capaces para alojar una compañía de soldados, en una de las cuales se alojó nuestro escuadrón, siendo guiado de las guardas de las puertas de la ciudad, que se los entregaron al huésped por cuenta, porque a la mañana, o cuando se partiesen, la había de dar de ellos. Al entrar vio la señora Rupert que salía un médico que tal le pareció en el traje diciendo a la huéspeda de la casa que también le pareció no podía ser otra, yo, señora, no me acabo de desengañar si esta doncella está loca o endemoniada, y, por no errar, digo que está endemoniada y loca, y, con todo eso, tengo esperanza de su salud, si es que su tío no se da apriesa a partirse. ¡Ay, Jesús! Dijo Rupert. Y en casa de endemoniados y locos nos apeamos. En verdad, en verdad, que si se toma mi parecer, no hemos de poner los pies dentro. A lo que dijo la huéspeda, sin escrúpulo puede vuesa señoría que este es el merced de Italia apirse, porque de cien leguas se podía venir a ver lo que está en esta posada. Apeáronse todos, y a Oristela y Constanza, que habían oído las razones de la huéspeda, le preguntaron qué había en aquella posada que tanto encarecía el verla. Vénganse conmigo respondió la huéspeda, y verán lo que verán, y dirán lo que yo digo. Yo, y siguieron la, donde vieron echada en un lecho dorado a una hermosísima muchacha, de edad, al parecer, de dieciséis o diecisiete años, tenía los brazos aspados y atados con unas vendas a los balaustres de la cabecera del lecho, como que le querían estorbar el moverlos a ninguna parte. Dos mujeres, que debían de servirla de enfermeras, andaban buscándole las piernas para atárselas también, a lo que la enferma dijo, basta que se me aten los brazos, que todo lo demás las ataduras de mí. Honestidad lo tiene ligado. Y, volviéndose a las peregrinas, con levantada voz dijo, figuras del cielo, ángeles de carne, sin duda creo que venís a darme salud, porque de tan hermosa presencia y de tan cristiana visita no se puede esperar otra cosa. Por lo que debéis hacer quién sois, que sois mucho, que mandéis que me desaten, que con cuatro o cinco bocados que me dé en el brazo, quedaré harta y no me haré más mal, porque no estoy tan loca como parezco, ni el que me atormenta es tan cruel que dejará que me muerda. Pobre de ti, sobrina dijo un anciano que había entrado en el aposento, y cuál te tiene ese que dices que no ha de dejar que te muerdas. Encomiéndate a Dios, Isabela, y procura comer, no de tus hermosas carnes, sino de lo que te diere este tu tío, que bien te quiere. Lo que cría el aire, lo que mantiene el agua, lo que sustenta la tierra, te traeré, que tú mucha hacienda y mi voluntad mucha te lo ofrece todo. La doliente moza respondió, déjenme sola con estos ángeles, quizá mi enemigo el demonio huirá de mí por no estar con ellos. Y, señalando con la cabeza que se quedasen con ella, Oristela, Constanza, Ruperte y Feliz Flora, dijo que los demás se saliesen, como se hizo con voluntad, y aún con ruegos de su anciano y lastimado tío, del cual supieron ser aquella la gentil dama de lo verde que, al salir de la cueva del sabio español, habían visto pasar por el camino, que el criado que se quedó atrás les dijo que se llamaba Isabela Castrucha, y que se iba a cazar al reino de Nápoles. Apenas se vio sola la enferma, cuando, mirando a todas partes, dijo que mirasen si había otra persona en el aposento que aumentase el número de los que ella dijo que se quedasen. Miró Loruperte, y escudriñolo todo, y aseguró no haber otra persona que ellos. Con esta seguridad, sentóse Isabela como pudo en el lecho, y, dando muestras de que quería hablar de propósito, rompió la voz con un tan grande suspiro, que pareció que con él se le arrancaba el alma, el fin del cual fue tenderse otra vez en el lecho, y quedar desmayada, con señales tan de muerte que obligó a los circunstantes a dar voces pidiendo un poco de agua para bañar el rostro de Isabela, que a más andarse iba al otro mundo. Entró el mísero tío, llevando una cruz en la una mano, y en la otra un hisopo bañado en agua bendita, entraron a sí mismo con el dos sacerdotes, que, creyendo ser el demonio quien la fatigaba, pocas veces se apartaban de ella, entró a sí mismo la huéspeda con el agua, rociaronle el rostro, y volvió en sí diciendo, excusadas son por agora estas prevenciones, yo saldré presto, pero no ha de ser cuando vosotros quisiéredes, sino cuando a mí me parezca, que será cuando viniere a esta ciudad Andrea. Marulo, hijo de Juan Bautista Marulo, caballero de esta ciudad, el cual Andrea agora está estudiando en Salamanca, bien descuidado de estos sucesos. Todas estas razones acabaron de confirmar en los oyentes la opinión que tenían de estar Isabela endemoniada, porque no podían pensar cómo pudiese saber ella Juan Bautista Marulo quien fuese, y su hijo Andrea, y no faltó quien fuese luego a decir al ya nombrado Juan Bautista Marulo lo que la bella endemoniada de él y de su hijo había dicho. Tornó a pedir que la dejasen sola con los que antes había escogido, dijeronle los sacerdotes los evangelios, y hicieron su gusto, llevándole todos de la señal que había dado que daría, cuando el demonio la dejase, libre, que indubitablemente la juzgaron por endemoniada. Feliz Flora hizo de nuevo la pesquisa de la estancia, y, cerrando la puerta de ella, dijo a la enferma, solos estamos, mira, señora, lo que quieres. Lo que quiero es, respondió Isabela que me quiten estas ligaduras, que, aunque son blandas, me fatigan, porque me impiden. Hiciéronlo así con mucha diligencia, y, sentándose Isabela en el lecho, hació de la una mano a Auristela y de la otra a Ruperte, y hizo que Constanza y Feliz Flora se sentasen junto a ella en el mismo lecho, y así, apiñadas en un hermoso montón, con voz baja y lágrimas en los ojos, dijo, yo, señoras, soy la infelice Isabela Castrucha, cuyos padres me dieron nobleza, la fortuna, hacienda, y los cielos, algún tanto de hermosura. Nacieron mis padres en Capoe, pero engendraronme en España, donde nací, y me crié en casa de este mi tío que aquí está, que en la corte del emperador la tenía. Bálame Dios, y para qué tomo yo tan de atrás la corriente de mis desventuras. Estando, pues, yo en casa de este mi tío, ya huérfana de mis padres, que a él me dejaron encomendada y por tutor mío, llegó a la corte un mozo, a quien yo vi en una iglesia, y le miré tan de propósito. Y no os parezca esto, señoras, desenvoltura, que no parecerá, si consideraredes que soy mujer, digo que le miré en la iglesia de tal modo que en casa no podía estar sin mirarle, porque quedó su presencia tan impresa en mi alma que no la podía apartar de mi memoria. Finalmente, no me faltaron medios para entender quién él era, y la calidad de su persona, y que hacía en la corte o dónde iba, y lo que saqué en limpio fue que se llamaba Andrea Marulo, hijo de Juan Bautista Marulo, caballero de esta ciudad, más noble que rico, y que iba a estudiar a Salamanca. En seis días que allí estuvo, tuve orden de escribirle quién yo era y la mucha hacienda que tenía, y que de mi hermosura se podía certificar, viéndome en la iglesia, escribile, asimismo, que entendía que este mi tío me quería casar con un primo mío, porque la hacienda se quedase en casa, hombre no de mi gusto, ni de mi condición, como es verdad, díjele asimismo que la ocasión en mí le ofrecía sus cabellos, que los tomase, y que no diese lugar en no asello al arrepentimiento, y que no tomase de mi facilidad ocasión para no estimarme. Respondió, después de haberme visto no sé cuántas veces en la iglesia, que por mi persona sola, sin los adornos de la nobleza y de la riqueza, me hiciera señora del mundo si pudiera, y que me suplicaba durase firme algún tiempo en mi amorosa intención, a lo menos hasta que él dejase en Salamanca a un amigo suyo, que con el de este ciudad había partido a seguir el estudio. Respondile que sí haría, porque en mí no era el amor importuno, ni indiscreto, que presto nace y presto se muere. Dejóme entonces por honrado, pues no quiso faltar a su amigo, y con lágrimas, como enamorado, que yo se las vi verter, pasando por mi calle, el día que se partió sin dejarme y yo me fui con él sin partirme. Otro día. ¿Quién podrá creer esto? ¿Qué derrodeos tienen las desgracias para alcanzar más presto a los desdichados? Digo, que otro día concertó mi tío que volviésemos a Italia, y, sin poderme excusar ni valerme el fingirme enferma, porque el pulso y la color me hacían sana, mi tío no quiso creer que de enferma, sino de mal contenta del casamiento, buscaba trazas para no partirme. En este tiempo le tuve para escribir a Andrea de lo que me había sucedido, y que era forzoso el partirme, pero que yo procuraría pasar por esta ciudad, donde pensaba fingirme endemoniada, y dar lugar con esta traza a que él le tuviese de dejar a Salamanca y venir a Luca, a donde, a pesar de mi tío, y aún de todo el mundo, sería mi esposo, así que, en su diligencia estaba mi ventura y aún la suya, si quería mostrarse agradecido. Si las cartas llegaron a sus manos, que si debieron de llegar, porque los portes las hacen ciertas, antes de tres días ha de estar aquí. Yo, por mi parte, he hecho lo que he podido, una legión de demonios tengo en el cuerpo. Que lo mismo es tener una onza de amor en el alma, cuando la esperanza desde lejos la anda haciendo cocos. Esta es, señoras mías, mi historia, esta, mi locura, esta, mi enfermedad, mis amorosos pensamientos son los demonios que me atormentan, paso hambre, porque espero Artura, pero, con todo eso, la desconfianza me persigue, porque, como dicen en Castilla, a los desdichados se les suelen helar las migas entre la boca y la mano. Haced, señoras, de modo que acreditéis mi mentira y fortalezcáis mis discursos, haciendo con mi tío que, puesto que yo no sane, no me ponga en camino por algunos días, quizá permitirá el cielo que llegue el de mi contento con la venida de Andrea. No habrá para qué preguntar si se admiraron o no los oyentes de la historia de Isabela, pues la historia misma se trae consigo la admiración, para ponerla en las almas de los que la escuchan. Rupert, Auristela, Constanza y Feliz Flora le ofrecieron de fortalecer sus designios, y de no partirse de aquel lugar hasta ver el fin de ellos, pues, a buena razón, no podía tardar mucho. Capítulo 21 del tercer libro Priesa se daba la hermosa Isabela Castrucha a revalidar su demonio, y Priesa se daban las cuatro, ya sus amigas, a fortalecer su enfermedad, afirmando con todas las razones que podían de que verdaderamente era el demonio el que hablaba en su cuerpo, porque se ve a quién es el amor, pues hace parecer endemoniados a los amantes. Estando en esto, que sería casi al anochecer, volvió el médico a hacer la segunda visita, y acaso trujo con él a Juan Bautista Marulo, padre de Andrea el enamorado, y, al entrar del aposento de la enferma, dijo, vea vuestra merced, señor Juan Bautista Marulo, la lástima de este doncella, y si merece que en su cuerpo de ángel se ande espaciando el demonio, pero una esperanza nos consuela, y es que nos ha dicho que presto saldrá de aquí, y dará por señal de su salida la venida del señor Andrea, vuestro hijo, que por instantes aguarda. Así me lo han dicho respondió el señor Juan Bautista, y holgaríame yo que cosas mías fuesen para ninfos de tan buenas nuevas. Gracias a Dios y a mi diligencia dijo Isabela, que si no fuera por mí, él se estuviera ahora quedó en Salamanca, haciendo lo que Dios se sabe. Créame el señor Juan Bautista, que está presente, que tiene un hijo más hermoso que santo, y menos estudiante que galán, que mal hayan las galas y las atildaduras de los manchevos, que tanto daño hacen en la república, y mal hayan juntamente las espuelas que no son de rodaja, y los acicates que no son puntiagudos, y las mulas de alquiler que no se aventajan a las postas. Con estas fue ensartando otras razones equívocas, conviene a saber, de dos sentidos, que de una manera las entendían sus secretarias, y de otra los demás circunstantes. Ellas las interpretaban verdaderamente, y los demás, como desconcertados disparates. ¿Dónde vistes vos, señora? dijo Marulo, a mi hijo Andrea. Fue en Madrid o en Salamanca. No fue sino en Illescas dijo Isabela, cogiendo guindas la mañana de San Juan, al tiempo que alboreaba, mas, si va a decir verdad, que es milagro que yo la diga, siempre le veo y siempre le tengo en el alma. Aún bien replicó Marulo, que esté mi hijo cogiendo guindas y no espulgándose, que es más propio de los estudiantes. Los estudiantes que son caballeros respondió Isabela, de pura fantasía pocas veces se espulgan, pero muchas se rascan, que estos animalejos, que se usan en el mundo tan de ordinario, son tan atrevidos que así se entran por las calzas de los príncipes como por las frazadas de los hospitales. Todo lo sabes, Melino dijo el médico, bien parece que eres viejo. Y esto, encaminando su razón al demonio que pensaba que tenía Isabela en el cuerpo. Estando en esto, que no parece sino que el mismo Satanás lo ordenaba, entró el tío de Isabela con muestras de grandísima alegría, diciendo, Albricias, sobrina mía, Albricias, hija de mi alma, que ya ha llegado el señor Andrea Marulo, hijo del señor Juan Bautista, que está presente. Ea, dulce esperanza mía, cúmplenos la que nos has dado de que has de quedar libre en viéndole. Ea, demonio maldito, va de retro, y ex ahí fores, sin que lleves pensamiento de volver a esta estancia, por más barrida y escombrada que la veas. Venga, venga replicó Isabela ese putativo Ganímedes, ese contrahecho Adonis, y deme la mano de esposo, libre, sano y sin cautela, que yo le he estado aquí aguardando más firme que roca puesta a las ondas del mar, que la tocan, más no la mueven. Entró, de camino, Andrea Marulo, a quien ya en casa de su padre le habían dicho la enfermedad de la extranjera Isabela, y de cómo le esperaba para darle por señal de la salida del demonio. El mozo, que era discreto y estaba prevenido, por las cartas que Isabela le envió a Salamanca, de lo que había de hacer si la alcanzaba en Luca, sin quitarse las espuelas, acudió a la posada de Isabela, y entró por su estancia como atontado y loco, diciendo, afuera, 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 aparta, 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 que entra el valeroso Andrea, cuadrillero mayor de todo el infierno, si es que no basta de una escuadra. Con este alboroto y voces casi quedaron admirados los mismos que sabían la verdad del caso, tanto que dijo el médico, y aún su mismo padre, tan demonio es este como el que tiene Isabela. Y su tío dijo, esperábamos a este mancebo para nuestro bien, y creo que ha venido para nuestro mal. Sosiegate, hijo, sosiegate dijo su padre, que parece que estás loco. No lo ha de estar dijo Isabela, si me vi a mí. No soy yo, por ventura, el centro donde reposan sus pensamientos. No soy yo el blanco donde asestan sus deseos. Sí, por cierto dijo Andrea, sí, que vos soy señora de mi voluntad, descanso de mi trabajo y vida de mi muerte. Dadme la mano de ser mi esposa, señora mía, y sacadme de la esclavitud en que me veo a la libertad de verme debajo de vuestro yugo, dadme la mano, digo otra vez, bien mío, y alzadme de la humildad de ser Andrea Marulo a la alteza de ser esposo de Isabela Castrucho. Vayan de aquí fuera los demonios que quisieren estorbar tan sabroso nudo, y no procuren los hombres apartar lo que Dios junta. Tú dices bien, señora Andrea replicó Isabela, y, sin que aquí intervengan trazas, máquinas ni embelecos, dame esa mano de esposo y recíbeme por tuya. Tendió la mano Andrea, y, en aquel instante, alzó la voz a Oristela y dijo, bien se la puede dar, que para en uno son. Pasmado y atónito, tendió también la mano su tío de Isabela y trabó de la de Andrea, y dijo. ¿Qué es esto, señores? Úsase en este pueblo que se case un diablo con otro. Que no dijo el médico, que esto debe de ser burlando, para que el diablo se vaya, porque no es posible que este caso que va sucediendo pueda ser prevenido por entendimiento humano. Con todo eso dijo el tío de Isabela, quiero saber de la boca de entrambos qué lugar le daremos a este casamiento, el de la verdad o el de la burla. El de la verdad respondió Isabela, porque ni Andrea Marulo está loco ni yo endemoniada. Yo le quiero y escojo por mi esposo, si es que él me quiere y me escoge por su esposa. No loco ni endemoniado, sino con mi juicio entero, tal cual Dios ha sido servido de darme. Y, diciendo esto, tomó la mano de Isabela, y ella le dio la suya, y con dos y es quedaron indubitablemente casados. ¿Qué es esto? dijo Castrucho, otra vez. Aquí de Dios. ¿Cómo, y es posible que así se deshonren las canas de este viejo? No las puede deshonrar dijo el padre de Andrea a ninguna cosa mía. Yo soy noble, y si no demasiado rico, no tan pobre que haya menester a nadie. No entro ni salgo en este negocio, sin mi sabiduría se han casado los muchachos, que en los pechos enamorados, la discreción se adelanta a los años, y si las más veces los mozos en sus acciones disparan, muchas aciertan, y, cuando aciertan, aunque sea acaso, exceden con muchas ventajas a las más consideradas. Pero mírese, con todo eso, si lo que aquí ha pasado puede pasar adelante, porque si se puede deshacer, las riquezas de Isabela no han de ser parte para que yo procure la mejora de mi hijo. Dos sacerdotes que se hallaron presentes dijeron que era válido el matrimonio, presupuesto que, si con parecer de locos le habían comenzado, con parecer de verdaderamente cuerdos le habían confirmado. Y de nuevo le confirmamos dijo Andrea. Y lo mismo dijo Isabela. Oyendo lo cual su tío, se le cayeron las alas del corazón y la cabeza sobre el pecho, y, dando un profundo suspiro, vuelto los ojos en blanco, dio muestras de haberle sobrevenido un mortal parasismo. Llevaronle sus criados al lecho, levantóse del suyo Isabela, llevó la Andrea a casa de su padre, como a su esposa, y de allí a dos días entraron por la puerta de una iglesia un niño, hermano de Andrea Marulo, a bautizar, Isabela y Andrea a casarse, y a enterrar el cuerpo de su tío, porque se vean cuán extraños son los sucesos de este vida, unos a un mismo punto se bautizan, otros se casan y otros se entierran. Con todo eso, se puso luto Isabela, porque esta que llaman muerte mezcla los tálamos con las sepélteres y las galas con los lutos. Cuatro días más estuvieron en Luca nuestros peregrinos y la escuadra de nuestros pasajeros, que fueron regalados de los esposados y del noble Juan Bautista Marulo. Y aquí dio fin nuestro autor al tercero libro de esta historia. Libro cuarto de. Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia setentrional. Capítulo primero del cuarto libro. Disputóse entre nuestra peregrina escuadra, no una, sino muchas veces, si el casamiento de Isabela Castrucha, con tantas máquinas fabricado, podía ser valedero, a lo que Periandro muchas veces dijo que sí, cuanto más, que no les tocaba a ellos la averiguación de aquel caso. Pero lo que a él le había descontentado, era la junta del bautismo, casamiento y la sepultura, y la ignorancia del médico, que no atinó con la traza de Isabela ni con el peligro de su tío. Unas veces trataban en esto, y otras en referir los peligros que por ellos habían pasado. Andaban Cloriano y Ruperte, su esposa, atentísimos inquiriendo quién fuesen Periandro y Auristela, Antonio y Constanza, lo que no hacían por saber quién fuesen las tres damas francesas, que, desde el punto que las vieron, fueron de ellos conocidas. Con esto, a más que medianas jornadas, llegaron a Acuapendente, lugar cercano a Roma, a la entrada de la cual Villa, adelantándose un poco Periandro y Auristela de los demás, sin temor que nadie los escuchase ni oyese, Periandro habló a Auristela de esta manera, bien sabes, oh señora, que las causas que nos movieron a salir de nuestra patria y a dejar nuestro regalo fueron tan justas como necesarias. Ya los aires de Roma nos dan en el rostro, ya las esperanzas que nos sustentan nos bulen en las almas, ya, ya hago cuenta que me veo en la dulce posesión esperada. Mira, señora, que será bien que des una vuelta a tus pensamientos, y, escudriñando tu voluntad, mire si estás en la entereza primera, o si lo estarás después de haber cumplido tu voto, de lo que yo no dudo, porque tu real sangre no se engendró entre promesas mentirosas, ni entre dobladas trazas. Demítese decir, oh hermosa Sigismunda, que este Periandro que aquí ves es el persil es que en la casa del rey mi padre viste. Aquel, digo, que te dio palabra de ser tu esposo en los alcázares de su padre, y te la cumplirá en los desiertos de Libia, si allí la contraria fortuna nos llevase. Iba le mirando a Oristela atentísimamente, maravillada de que Periandro dudase de su fe, y así le dijo, sola una voluntad, oh persiles, he tenido en toda mi vida, y esa habrá dos años que te la entregué, no forzada, sino de mi libre albedrío, la cual tan entera y firme está ahora como el primer día que te hice señor de ella, la cual, si es posible que se aumente, se ha aumentado y crecido entre los muchos trabajos que hemos pasado. De que tú estés firme en la tuya me mostraré tan agradecida que, en cumpliendo mi voto, haré que se vuelvan en posesión tus esperanzas. Pero dime, ¿qué haremos después que una misma coyunda nos ate y un mismo yugo oprima nuestros cuellos? Lejos nos hallamos de nuestras tierras, no conocidos de nadie en las ajenas, sin arrimo que sustente la yedra de nuestras incomodidades. No digo esto porque me falte el ánimo de sufrir todas las del mundo, como esté contigo, sino dígolo porque cualquiera necesidad tuya me ha de quitar la vida. Hasta aquí, o poco menos de hasta aquí, padecía mi alma en sí sola, pero de aquí adelante padeceré en ella y en la tuya, aunque he dicho mal impartir estas dos almas, pues no son más que una. Mira, señora respondió Periandro, como no es posible que ninguno fabrique su fortuna, puesto que dicen que cada uno es el artífice de ella desde el principio hasta el cabo, así yo no puedo responderte ahora lo que haremos después que la buena suerte nos ajunte. Rompase ahora el inconveniente de nuestra división, que, después de juntos, campos hay en la tierra que nos sustenten y chozas que nos recojan, y atos que nos encubran, que a gozarse dos almas que son una, como tú has dicho, no hay contentos con que igualarse, ni dorados techos que mejor nos alberguen. No nos faltará medio para que mi madre, la reina, sepa dónde estamos, ni a ella le faltará industria para socorrernos, y, en tanto, esa cruz de diamantes que tienes y esas dos perlas sin este mebels comenzarán a darnos ayudas, sino que temo que al deshacernos dele sea de deshacer nuestra máquina, porque, cómo se ha de creer que prendas de tanto valor se encubran debajo de una esclavina. Y, por venir dándoles alcance la demás compañía, cesó su plática, que fue la primera que habían hablado en cosas de su gusto, porque la mucha honestidad de Auristela jamás dio ocasión a Periandro a que en secreto la hablase, y, con este artificio y seguridad notable, pasaron la plaza de hermanos entre todos cuantos hasta allí los habían conocido. Solamente en el desalmado y ya muerto Claudio pasó la malicia tan adelante que llegó a sospechar la verdad. Aquella noche llegaron una jornada antes de Roma, y en un mesón, a donde siempre les solía acontecer maravillas, les aconteció ésta, si es que así puede llamarse. Estando todos sentados a una mesa, la cual la solicitud del huésped y la diligencia de sus criados tenían abundantemente proveída, de un aposento del mesón salió un gallardo peregrino con unas escribanías sobre el brazo izquierdo, y un cartapacio en la mano, y, habiendo hecho a todos la debida cortesía, en lengua castellana dijo, este traje de peregrino que visto, el cual trae consigo la obligación de que pida limosna el que lo trae, me obliga a que os la pida, y tan aventajada y tan nueva que, sin darme joya alguna, ni prendas que lo valgan, me habéis de hacer rico. Yo, señores, soy un hombre curioso, sobre la mitad de mi alma predomina Marte, y sobre la otra mitad Mercurio y Apolo. Algunos años me he dado al ejercicio de la guerra, y algunos otros, y los más maduros, en el de las letras. En los de la guerra he alcanzado algún buen nombre, y por los de las letras he sido algún tanto estimado. Algunos libros he impreso, de los ignorantes non condenados por malos, ni de los discretos han dejado de ser tenidos por buenos. Y como la necesidad, según se dice, es maestra de avivar los ingenios, este mío, que tiene un no sé que de fantástico e inventivo, ha dado en una imaginación algo peregrina y nueva, y es que a costa ajena quiero sacar un libro a la luz, cuyo trabajo sea, como he dicho, ajeno, y el provecho mío. El libro se ha de llamar flor de aforismos peregrinos, conviene a saber, sentencias sacadas de la misma verdad, en esta forma, cuando en el camino o en otra parte topo alguna persona cuya experiencia muestre ser de ingenio y de prendas, le pido me escriba en este cartapacio algún dicho agudo, si es que le sabe, o alguna sentencia que lo parezca, y de esta manera tengo ajuntados más de trescientos aforismos, todos dignos de saberse y de imprimirse, y no en nombre mío, sino de su mismo autor, que lo firmó de su nombre, después de haberlo dicho. Esta es la limosna que pido, y la que estimaré sobre todo el oro del mundo. Dadnos, señor español respondió periandro, alguna muestra de lo que pedís, por quien nos guiemos, que en lo demás, seréis servido como nuestros ingenios lo alcanzaren. Esta mañana respondió el español llegaron aquí y pasaron de largo un peregrino y una peregrina españoles, a los cuales, por ser españoles, declaré mi deseo, y ella me dijo que pusiese de mi mano porque no sabía escribir esta razón, más quiero ser mala con esperanza de ser buena, que buena con propósito de ser mala, y díjome que firmase, la peregrina de Talavera. Tampoco sabía escribir el peregrino, y me dijo que escribiese, no hay carga más pesada que la mujer liviana, y firmé por él, Bartolomé el Manchego. De este modo son los aforismos que pido, y los que espero de este gallarda compañía serán tales que realcen a los demás, y les sirvan de adorno y de esmalte. El caso está entendido respondió Cloriano, y por mí tomando la pluma al peregrino y el cartapacio quiero comenzar a salir de este obligación y escribo, más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida. Y firmó, Cloriano. Luego tomó la pluma periandro y escribió, dichoso es el soldado que, cuando está peleando, sabe que le está mirando su príncipe, y firmó. Sucedióle el bárbaro Antonio, y escribió, la honra que se alcanza por la guerra, como se graba en láminas de bronce y con puntas de acero, es más firme que las demás honras, y firmóse, Antonio el bárbaro. Y, como allí no había más hombres, rogó el peregrino que también aquellas damas escribiesen, y fue la primera que escribió Rupert, y dijo, la hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no, no es más de un buen parecer, y firmó. Segundo la auristela, y, tomando la pluma, dijo, la mejor dote que puede llevar la mujer principal es la honestidad, porque la hermosura y la riqueza el tiempo la gasta o la fortuna la deshace, y firmó. A quien siguió Constanza, escribiendo, no por el suyo, sino por el parecer ajeno ha de escoger la mujer el marido, y firmó. Feliz Flora escribió también, y dijo, a mucho obligan las leyes de la obediencia forzosa, pero a mucho más las fuerzas del gusto, y firmó. Y, siguiendo Belarminia, dijo, la mujer ha de ser como el armiño, dejándose antes prender que enlodarse, y firmó. La última que escribió fue la hermosa Dele Asir, y dijo, sobre todas las acciones de esta vida tiene imperio la buena o la mala suerte, pero más sobre los casamientos. Esto fue lo que escribieron nuestras damas y nuestros peregrinos, de lo que el español quedó agradecido y contento, y, preguntándole periandro si sabía algún aforismo de memoria, de los que tenía allí escritos, le dijese, a lo que respondió que sólo uno diría, que le había dado gran gusto por la firma del que lo había escrito, que decía, no desees, y serás el más rico hombre del mundo, y la firma decía, Diego de Ratos, Corcovado, Zapatero de Viejo en Tordesillas, lugar en Castilla la Vieja. Junto a Valladolid. Por Dios dijo Antonio, que la firma está larga y tendida, y que el aforismo es el más breve y compendioso que puede imaginarse, porque está claro que lo que se desea es lo que falta, y el que no desea no tiene falta de nada, y así, será el más rico del mundo. Algunos otros aforismos dijo el español, que hicieron sabrosa la conversación y la cena. Sentose el peregrino con ellos, y en el discurso de la cena dijo, no daré el privilegio de este mi libro a ningún librero de Madrid, si me da por el dos mil ducados, que allí no hay ninguno que no quiera los privilegios de balde, o, a lo menos, por tan poco precio que no le luzga al autor del libro. Verdad es que tal vez suelen comprar un privilegio y imprimir un libro con quien piensan enriquecer, y pierden en él el trabajo y la hacienda, pero el de estos aforismos, escrito se lleva en la frente la bondad y la ganancia. Capítulo segundo del cuarto libro. Bien podía intitular el libro del peregrino español, historia peregrina sacada de diversos autores, y dijera verdad, según habían sido y iban siendo los que la componían, no les dio poco que reír la firma de Diego de Ratos, el zapatero de viejo, y aún también les dio que pensar el dicho de Bartolomé el manchego, que dijo que no había carga más pesada que la mujer liviana, señal que le debía de pesar ya la que llevaba en la moza de talavera. En esto fueron hablando otro día que dejaron al español, moderno y nuevo autor de nuevos y exquisitos libros, y aquel mismo día vieron a Roma, alegrándoles las almas, de cuya alegría redundaba salud en los cuerpos. Alborozaronse los corazones de Periandro y de Auristela, viéndose tan cerca del fin de su deseo, los de Cloriano y Ruperte y los de las tres damas francesas an sí mismo, por el buen suceso que prometía el fin próspero de su viaje, entrando a la parte de este gusto los de Constanza y Antonio. Heríales el sol por cenit, a cuya causa, puesto que está más apartado de la tierra que en ninguna otra sazón del día, hiere con más calor y vehemencia, y, habiéndoles convidado una cercana selva que a su mano derecha se descubría, determinaron de pasar en ella el rigor de la siesta que les amenazaba, y aún quizá la noche, pues les quedaba lugar demasiado para entrar el día siguiente en Roma. Hiciéronlo así, y, mientras más entraban por la selva adelante, la amenidad del sitio, las fuentes que de entre las hierbas salían, los arroyos que por ella cruzaban, les iban confirmando en su mismo propósito. Tanto habían entrado en ella, cuanto, volviendo los ojos, vieron que estaban ya encubiertos a los que por el real camino pasaban, y, haciéndoles la variedad de los sitios variar en la imaginación cual escogerían, según eran todos buenos y apacibles, alzó acaso los ojos a Oristela, y vio pendiente de la rama de un verde sauce un retrato, del grande de una cuartilla de papel, pintado en una tabla no más, del rostro de una hermosísima mujer, y, reparando un poco en él, conoció claramente ser su rostro el del retrato, y, admirada y suspensa, se le enseñó a Periandro. A este mismo instante dijo Cloriano que todas aquellas hierbas manaban sangre, y mostró los pies en caliente sangre teñidos. El retrato, que luego descolgó Periandro, y la sangre que mostraba Cloriano, los tuvo confusos a todos y en deseo de buscar así el dueño del retrato como el de la sangre. No podía pensar a Oristela quien, donde o cuando pudiese haber sido sacado su rostro, ni se acordaba Periandro que el criado del duque de Nemours le había dicho que el pintor que sacaba los de las tres francesas damas, sacaría también el de Oristela, con no más de haberla visto, que si de esto él se acordara, con facilidad diera en la cuenta de lo que no alcanzaba. El rastro que siguieron de la sangre llevó a Cloriano y a Antonio, que le seguían, hasta ponerlos entre unos espesos árboles que allí cerca estaban, donde vieron al pie de uno un gallardo peregrino sentado en el suelo, puestas las manos casi sobre el corazón y todo lleno de sangre, vista que les turbó en gran manera, y más cuando, llegándose a el cloriano, le alzó el rostro, que sobre los pechos tenía derribado y lleno de sangre, y, limpiándosele con un lienzo, conoció, sin duda alguna, ser él. Herido el duque de Nemours, que no bastó el diferente traje en que le hallaba para dejar de conocerle, tanta era la amistad que con él tenía. El duque herido, o a lo menos el que parecía ser el duque, sin abrir los ojos, que con la sangre los tenía cerrados, con mal pronunciadas palabras dijo, bien hubieras hecho, o quienquiera que seas, enemigo mortal de mi descanso, si hubieras alzado un poco más la mano, y dádome en mitad del corazón, que allí sí que hallaras el retrato más vivo y más verdadero que el que me hiciste quitar del pecho y colgar en el árbol, porque no me sirviese de reliquias y de escudo en nuestra batalla. Hallóse Constanza en este hallazgo, y, como naturalmente era de condición tierna y compasiva, acudió a mirarle la herida y a tomarle la sangre, antes que a tener cuenta con las lastimosas palabras que decía. Casi otro tanto le sucedió a Periandro y a Oristela, porque la misma sangre les hizo pasar adelante a buscar el origen de donde procedía, y hallaron entre unos verdes y crecidos juncos tendido otro peregrino, cubierto casi todo de sangre, excepto el rostro, que descubierto y limpio tenía, y así, sin tener necesidad de limpiársele, ni de hacer diligencias para conocerle, conocieron ser el príncipe Arnaldo, que más desmayado que muerto estaba. La primera señal que dio de vida fue probarse a levantar, diciendo, no le llevarás, traidor, porque el retrato es mío, por ser el de mi alma, tú le has robado, y, sin haberte yo ofendido en cosa, me quieres quitar la vida. Temblando estaba Oristela con la no pensada vista de Arnaldo, y, aunque las obligaciones que le tenía la impelían a que a él se llegase, no osaba, por la presencia de Periandro, el cual, tan obligado como Cortés, hació de las manos del príncipe, y, con voz no muy alta, por no descubrir lo que quizá el príncipe querría que se callase, le dijo, volved en vos, señor Arnaldo, y veréis que estáis en poder de vuestros mayores amigos, y que no os tiene tan desamparado el cielo que no os podáis Prometer mejora de vuestra suerte. Abrid los ojos, digo, y veréis a vuestro amigo Periandro y a vuestra obligada Oristela, tan deseosos de serviros como siempre. Contadnos vuestra desgracia y todos vuestros sucesos, y prometeos de nosotros todo cuanto nuestra industria y fuerzas alcanzaren. Decidnos si estáis herido, y quién os hirió y en qué parte, para que luego se procure vuestro remedio. Abrió en esto los ojos Arnaldo, y, conociendo a los dos que delante tenía, como pudo, que fue con mucho trabajo, se arrojó a los pies de Oristela, puesto que abrazado también a los de Periandro, que hasta en aquel punto guardó el decoro a la honestidad de Oristela, en la cual puestos los ojos, dijo, no es posible que no seas tú, señora, la verdadera Oristela, y no imagen suya, porque no tendría ningún espíritu licencia ni ánimo para ocultarse debajo de apariencia tan hermosa. Oristela eres, sin duda, y yo, también sin ella, soy aquel Arnaldo que siempre ha deseado servirte, en tu busca vengo, porque si no es parando en ti, que eres mi centro, no tendrás sosiego el alma mía. En el tiempo que esto pasaba, ya habían dicho a Cloriano y a los demás el hallazgo del otro peregrino, y que daba también señales de estar mal herido. Oyendo lo cual Constanza, habiendo tomado ya la sangre al duque, acudió a ver lo que había menester el segundo herido, y, cuando conoció ser Arnaldo, quedó atónita y confusa, y, supliendo su discreción su sobresalto, sin entrar en otras razones, le dijo le descubriese sus heridas, a lo que Arnaldo respondió con señalarle con la mano derecha el brazo izquierdo, señal de que allí tenía la herida. Desnudóle luego Constanza, y hallósele por la parte superior atravesado de parte a parte, tomóle luego la sangre, que aún corría, y dijo a Periandro como el otro herido que allí estaba era el duque de Nemours, y que convenía llevarlos al pueblo más cercano, donde fuesen curados, porque el mayor peligro que tenían era la falta de la sangre. Al oír Arnaldo el nombre del duque, se estremeció todo, y dio lugar a que los fríos celos se entrasen hasta el alma por las calientes venas, casi vacías de sangre, y así, dijo, sin mirar lo que decía. Alguna diferencia hay de un duque a un rey, pero en el estado del uno ni del otro, ni aún en el de todos los monarcas del mundo, cabe el merecer a Auristela. Y añadió y dijo, no me lleven a donde llevaren al duque, que la presencia de los agraviadores no ayuda nada a las enfermedades de los agraviados. Dos críados traía consigo Arnaldo, y otros dos el duque, los cuales, por orden de sus señores, los habían dejado allí solos, y ellos se habían adelantado a un lugar allí cercano, para tenerles aderezado alojamiento cada uno de por sí, porque aún no se conocían. Miren también dijo Arnaldo si en un árbol de estos que están aquí a la redonda, está pendiente un retrato de Auristela, sobre quién ha sido la batalla que entre mí y el duque hemos pasado. Quítese, déseme, porque me cuesta mucha sangre, y de derecho es mío. Casi esto mismo estaba diciendo el duque a Ruperte y a Cloriano y a los demás que con él estaban, pero a todo satisfizo Periandro, diciendo que él le tenía en su poder como en depósito, y que le volvería en mejor coyuntura a cuyo fuese. Es posible dijo Arnaldo que se puede poner en duda la verdad de que el retrato sea mío. No sabe ya el cielo que desde el punto que vi el original le trasladé en mi alma. Pero téngale mi hermano Periandro, que en su poder no tendrán entrada los celos, las iras y las soberbias de sus pretensores, y llévenme de aquí, que me desmayo. Luego acomodaron en que pudiesen ir los dos heridos, cuya vertida sangre, más que la profundidad de las heridas, les iba poco a poco quitando la vida, y así, los llevaron al lugar donde sus criados les tenían el mejor alojamiento que pudieron, y hasta entonces no había conocido el duque ser el príncipe Arnaldo su contrario. Capítulo III del IV libro Envidiosas y corridas estaban las tres damas francesas de ver que en la opinión del duque estaba estimado el retrato de Auristela mucho más que ninguno de los suyos, que el criado que envió a retratarlas, como se ha dicho, les dijo que consigo los traía, entre otras joyas de mucha estima, pero que en el de Auristela idolatraba, razones y desengaño que las lastimó las almas, que nunca las hermosas reciben gusto, sino mortal pesadumbre, de que otras hermosuras igualen a las suyas, ni aunque se les compare, porque la verdad, que comúnmente se dice, de que toda comparación es odiosa, en la de la belleza viene a ser odiosísima, sin que amistades, parentescos, calidades y grandezas se opongan al rigor de este maldita invidia, que así puede llamarse la que encendía las comparadas hermosuras. Dijo ansimismo que, viniendo el duque, su señor, desde París, buscando a la peregrina Auristela, enamorado de su retrato, aquella mañana se había sentado al pie de un árbol con el retrato en las manos, así hablaba con el muerto como con el original vivo, y que, estando así, había llegado el otro peregrino tan paso por las espaldas que pudo bien oír lo que el duque con el retrato hablaba, sin que yo y otro compañero mío lo pudiésemos estorbar, porque estábamos algo desviados. En fin, corrimos a advertir al duque que le escuchaban, volvió el duque la cabeza y vio al peregrino, el cual, sin hablar palabra, lo primero que hizo fue arremeter al retrato y quitársele de las manos al duque, que, como le cogió de sobresalto, no tuvo lugar de defenderle como él quisiera, y lo que le dijo fue, a lo menos lo que yo pude entender, salteador de celestiales prendas, no prefans con tus acrílegas manos la que en ellas tienes. Deja esa tabla donde está pintada la hermosura del cielo, así porque no la mereces como por ser ella mía. Eso no respondió el otro. Peregrino, y si de este verdad no puedo darte testigos, remitiré su falta a los filos de mi estoque, que en este bordón traigo oculto. Yo sí que soy el verdadero Pousis de esta incomparable belleza, pues en tierras bien remotas de la que ahora estamos la compré con mis tesoros y la adoré con mi alma. Fin de la parte 14 Gracias. 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 Gracias.